¡Suscríbete al canal! La reina Isabel II, según las informaciones, la reina habría invitado a la pareja a quedarse con ella en Balmoral durante unos días este verano, pero no hay constancia de que estén en Escocia. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Los Asics vuelven al país de Harry, pero parece más bien una visita de trabajo porque no ha trascendido nada al respecto de un encuentro familiar. Si bien se publicó que la reina les había invitado un verano más a pasar unos días en Balmoral y un verano más, los Asics no han acudido. Pero tampoco hay constancia de que Meghan y Harry hayan dejado California para acudir a este llamado. Sin embargo, la noticia esta semana está siendo que Meghan y el príncipe Harry visitarán el Reino Unido el mes que viene por primera vez desde las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel el pasado mes de junio. La pareja viajará al país dos veces a principios de septiembre para dos eventos benéficos diferentes, entre los que visitarán Alemania para el evento Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go. Y el anuncio se produce solo unas semanas después de que el príncipe Harry obtuviera permiso para presentar un recurso ante el Tribunal Superior contra el Ministerio del Interior británico. Se cree que esta es la primera vez que un miembro de la familia real británica inicia un proceso legal contra el gobierno, de manera que el príncipe Harry puede continuar con la batalla sobre la decisión de que el gobierno no le permita pagar la protección policial cuando visita Reino Unido con su familia desde California. Harry no está dispuesto a tirar la toalla ni a abandonar ninguna lucha que crea justa y es la que mantiene sobre su seguridad en Reino Unido y la de su familia. La visita será a Manchester el próximo 5 de septiembre para asistir a One Young World Summit, un evento benéfico dedicado a conectar y promover a los jóvenes líderes. Meghan lleva mucho tiempo involucrada con esta organización y se convirtió en embajadora del proyecto allá por 2014. Ahora es consejera de One Young World junto con Justin Trudeau, Sir Richard Branson y Jamie Oliver, entre otros. El próximo 8 de septiembre la pareja asistirá a los Welsh High The Wars, un evento de sensibilización sobre los niños gravemente enfermos en Reino Unido y sus cuidadores. Según se ha informado, un portavoz de la pareja ha dicho, El príncipe Harry Meghan, el duque y la duquesa de Sussex están encantados de visitar varias organizaciones benéficas cercanas a sus corazones, dice el texto literalmente. Tanto cuando eran miembros de alto rango de la familia real británica como desde que anunciaran su decisión de dejar el cargo en 2020, el trabajo filantrópico de los duques de Sussex ha seguido siendo un elemento importante en su relación de pareja. La semana pasada se anunciaba que la fundación H.U.L. de los duques de Sussex recibirá un premio por su trabajo caritativo y su generoso apoyo financiero a Human First Coalition, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar ayuda humanitaria en Afganistán. Las informaciones publicadas el mes pasado decían que la reina había invitado a Meghan y a Harry a quedarse con ella en Escocia durante las vacaciones de verano de la monarca en Balmoral, lo que significa que la pareja podría visitarla como parte de su breve visita a Reino Unido en septiembre. Pero según The Sun, fuentes de Balmoral han apuntado. Se le ha dicho al personal que espere la lista completa de miembros de la realeza, incluidos Harry, Meghan y sus hijos Archie y Lilibet. Se están preparando para la llegada de los Sussex, pero sin embargo, según Page Six, múltiples fuentes cercanas a la pareja negaron haber sido invitados. Queridos amigos, todos los años miembros de la familia real se reúnen en torno a la monarca en su residencia escocesa durante el verano. En 2021 la reina recibió a los duques de Cambridge y a sus tres hijos Charlotte, George y Luis durante la última visita de los Sussex al país para las celebraciones de jubileo de platino de la reina en la que asistieron al servicio de acción de gracias en la catedral de San Pablo, tuvieron la oportunidad de presentar a Isabel II a la pequeña Lilibet, ya que no la conocía y que es su undécima nieta. El 4 de junio, durante su estancia en Reino Unido, los duques de Sussex celebraron la primera fiesta de cumpleaños de su hija en Frammer Cottage y se hacía pública esta foto de Lili en el día de su primer aniversario. Gracias por ver el video!